En el transcurso de la semana se ha logrado el decomiso de más de 15 armas cortopunzantes, elementos letales con los que delincuentes están amedrentando a sus víctimas para atracarlas. Por su parte, la Unidad de Tránsito Urbano está ubicando motocicletas de placa venezolana en las que se están movilizando delincuentes que están impactando negativamente a la comunidad mediante atraco. Para este fin de semana se tiene previsto intensificar las labores de acompañamiento a la comunidad. En este fin de semana continuamos el mismo compromiso, los mismos planes se van a desplegar en todo el municipio, pues con el fin de brindar un acompañamiento a la ciudadanía, a los turistas, a aquellas personas que salen a disfrutar de un parque, a aquellas personas que salen a disfrutar de un momento de deporte, ya sea jugando fútbol en un parque, ya sea andando en bicicleta, aquellos sitios turísticos va a haber acompañamiento de la Policía Nacional, siempre y en todo lugar. Los controles de la Unidad de Tránsito Urbano se adelantarán con el fin de evitar conductores en estado de alicoramiento y reducir al máximo la accidentalidad.